Ahora puedo abrir esto, perfecto gente, buenarda Uy, chuki Ese hijo no es mío, lo prometo Gente, que empiece el terror Les recomiendo que antes de que empiece el juego Búsquense algo para comer, unas palomitas Apaguen la luz y cascos super super altos, gente Ok, y tengan ahí una botella cerca por si nos orinamos encima Ya yo tengo mi botella aquí de Coca-Cola 2 litros, ok No pasó nada, es que estaba probando Soy un gran actor Verga, ¿qué pasó? Empezó el juego, gente Espectacular Lo primero que puedo deducir de este juego es que Están a favor de la legalización Porque están verde marihuana Uy, mala de be like Ok, uno Objetivo de 64TH apartamento O sea, hay que ir al apartamento de 64, ok Perfecto Era ese apartamento Aquí no hay ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena así, gente? Ah, el ascensor está abierto Me voy a cagar Ya yo me cagué Aquí ya huele un poco a caca ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho, capo? ¿Con qué botón me agacho? ¿Hola? Con el mayus No, con el al No, con el vlog Ah, o puedo seguir subiendo No me puedo agachar No tengo ni idea Si estoy yendo bien Ok, piso 6 Aquí tiene que estar el 64 60 ¿Hola? 64 es este, ¿no? No, no YTPH Abre la puerta, cabrón ¿Qué dice aquí? Querido vecino Tú estás en un maquinón Ando en un flow, cabrón Ando en un maquinón Que yo acá decía Decía maquin Y leo maquinón Ando por ahí Ando en un flow, cabrón Ando en un flow Yo sí valgo ver que en inglés De apartame en as long been abandoned Una llave No veo un culo Ah, puedo prenderlo No electo Verga, no apagó la luz ¿Y ahora qué hago entonces? Ah, esto es para meterlo acá en el candado Abro y subo los tacos Tablu Y tablu Y ahora debería haber luz, ¿no? Perfecto Bien Esta es mi mujer Ay, Dios Gente, ¿esto qué es? Mira, esta es toda mi familia Feo, los niños ¿Será que yo soy un niño de estos? Por cierto Los juegos tienen unos graficazos que se Cagan ¿Hola? No, no Yo cierro esto No sé qué pasa Eh, ¿puedo prender? ¿Qué? Hay un cuerpo ahí Gente, no estoy loco Había un cuerpo ahí, ¿no? O estoy loco directamente Bueno, voy a ir acá ¿Qué? ¿Qué? Había alguien ahí Lo vieron, ¿verdad? Se me puso la puta piel de gallina ¿Quién bajó esto? Gente, había alguien ahí Lo vieron, ¿verdad? Ahí había alguien parado Aquí, ¿ve? Ahí hay uno ¿Hola? Ah, mira, abrieron esto Buenas Me está respirando alguien, gente Sí Esto es un soldadito Llave, perfecto No sé para qué verga es la llave Pero tengo llave ¿Vos puedo encender la luz? Missing part Bueno, amigo Yo no voy a pasar si no hay luz Jódete Gente, yo no voy a pasar si no hay luz O sea, que sé Este manga está haciendo ASMR ahí Jódete, o sea Mamushkash O sea, jódete Si no hay luz ¿Qué voy a decir ahí? No, no Prendeme la luz o no paso No, no, no O me prendes la luz o no paso Ahí, no Gente ¿Te gusta la chapa que vibra? Papi No se ve un orto No, no, no Por ahí no voy a pasar Ah, a lo mejor es porque me bajó esto de nuevo Ah, pues no Bueno ¿Cómo voy a pasar con eso? Me asustó Roberto Muñeco malparido Feo Muñeco horrible ¿Tú qué haces aquí? Ok Pinche muñeco de caca ese Uy, qué sexy soy Uy, porque no soy actor Eh ¿Qué? Me puedo esconder Verga Y tengo una guitarra para poder cantarla ¿Puedo tocar? Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo el En el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Y yo con la camisa negra Y una pena que me duele Bueno La guitarra está un poquito desafinada Sonó como si tuviera una puerca pariendo Bueno Me imagino que ¿O puedo abrir esto? Sí, sí puedo Necesito Necesito dos cositas La azul y la amarilla O sea, necesito dos cositas La azul y la amarilla Dios mío, señora Qué fea Mamá Coco Ah, mira Mamá Coco, gente Salud Díganle A a Mamá Coco Mamá Coco Tu papá Te quiere muchísimo Señoras y señores Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Señoritas y señores Esta noche Brutal, brutal Ok ¿Qué pasó? Gente Gente, qué pasó Está Ah, mira un libro Señor SMR Muchas gracias por su libro Si me disculpa voy a agarrar su libro ¿Ok? Señor SMR Qué buenas fotos Muchas gracias Señor SMR Señor SMR Chucky No hagas nada raro Gracias Chucky Quieto Pero si tengo el álbum ¿Qué hago? Me voy Tengo el álbum Me voy O sea, ya tengo las fotos de Luis Miguel Ya me voy Ay, Mamá Coco O sea, el objetivo aquí es Conseguir el pack de Mamá Coco Irnos Ya, ¿verdad? O sea, tengo el pack de Mamá Coco Este es el objetivo Ya me voy Chucky, hablamos Ya tengo el pack de Mamá Coco Me voy Bueno, imagino yo Que si abro esta puerta Algo malo va a pasar, ¿no? ¿Hola? Ah, gracias Le puso camarón Para que no saliera Muchas gracias Ah, qué deta... ¡Venga! La puerta cierra sola Hola, Chucky Viste lo que pasó, ¿verdad? Chucky ¿No lo viste? ¡Qué verga! No, no Que contesté a SMR ¿Y yo por qué voy a contestar? Esta casa... Ah, ya contestó Y me prendió el foco Gracias Esta casa no es mía Que conteste él Señor SMR ¿Qué está haciendo? Shift to run Hay que correr No, yo no quiero correr ¿Qué verga suena? Gente, ¿qué está sonando? Ay, Dios mío Alguien está comiendo El señor SMR Qué rico SMR A mí, mira Ay, ay, ya terminó, creo Sí, ya le salió un eructito Ya eructó Ay, qué bonito eructó Bueno, voy a salir Gente, gente Voy a salir O sea, la SMR está brutal Pero... Hola, Chucky Chucky, ¿puedo prender el foco? Hola, Chucky Yo también estoy asustado Ok, señor SMR Buen provecho Buen provecho, ¿eh? Señor SMR Escúchame Buen provecho Señor SMR Señor SMR, ¿qué está haciendo? Quiero hablarle de... ¡Qué rico! No puedo salir ¡No puedo irme! ¡No puedo irme! ¡Chiro SMR! Ya me vio ¡Olis! Ah, cerró la puerta Quiere privacidad No, no, perfecto Es que yo lo entiendo Yo invadí su privacidad Es que lo entiendo perfectamente Muchas gracias Hablamos Que tengas un gran día Gracias por cerrarme la puerta Chucky Chucky, Chucky ¡Quieto! Chucky, quieto No apagues el foco ¡Quieto! Chucky, deja el troll ¡Quieto! ¡Ya! ¡Quieto! No juegues con el foco Que se queme el foco Y tú no lo vas a apagar ¡Cachón! Porque el que si se queme el foco El que lo compra Soy yo Así que pórtate bien Y la luz llega a cara De tanto prender y apagar Pórtate bien, Chucky ¡Porfa! Estás dañando el foco aquí ¡Quieto! Deja el foco prendido ¿Ok? Ya, quieto Gracias Te lo juro que no entiendo A lo mejor me dejó una llave aquí Para abrir el closet Y te siguen sonidos raritos Yo era porque me burlé de él Pero yo nomás canté la canción De Jennifer Lopez ¿Tú tienes la fuerza y el bate? Ah, a ver Ah, amigo Hay algo aquí Verga Encontré esa mierda, gente Encontré las mierdas Amigo, tengo las mierdas En cuyo caso Me voy a esconder aquí Y espero tengas una linda vida Ok Tenemos las mierdas, gente Tenemos las mierdas esas rusas Para hacer las cosas raras ¿Ok? Bien, 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 bien Tenemos que volver al cuarto de Chucky Cantando de ¿Tú tienes la fuerza y el bate que yo necesito? Ok Chucky Chucky Mi amigo Chucky Hola Chucky Hola KPR ¿Cómo estás? Ok ¿Tú tienes la fuerza y el bate que yo necesito? Hola Chucky Cuando estamos juntos Te juro No me falta nada Te pongo un 13 de 10 Cuando estamos en la cama Nunca había sentido Algo tan grande ¿Y qué hago aquí? ¿Cuál es el código? El código es A Mírate, está en ruso O Yukar Ide Unde de bed Ah, mira, aquí está, ¿ves? Símbolo raro Ok Un código Aquí tenemos uno El verde es el símbolo rarito Ok O sea, recuerde ¡Chucky! ¿Cómo estás, Chucky? Me fuiste a visitar allá abajo ¡Qué grande! No veo un culo Prendamos la luz ¿Qué les parece? Hola Chucky Para darle un toque a esto Chucky Chucky Quieto, papá No apagues el foco Yo sé que tú me quieres y tal Pero déjame poner el símbolo, ¿ok? ¿Te parece bien? Va, déjame ver el símbolo acá abajo, Chucky ¿Te parece? Gracias El símbolo verdecito El verde Era el símbolo Este de aquí No, no Nada, me da igual Si me vas a matar, matame Ya, lo puse ¿Qué opina, Chucky? ¿Qué opina, Chucky? ¿Qué opina? Ya lo puse, ¿no? Cinco minutos después No, está donde la cuca La cuca Listo GG chat Buenísima Ahora Abrimos esto Tenemos el Free Tour On The Flash ¿Qué verga Es el Free Tour On The Flash Turno F Hombre Ahora sí Tenemos luz Claro Ahora sí Buenísima Esto ya es otra cosa Ahora sí, Chucky ¿Me acompaña? ¿O no me va a acompañar? ¿No me va a acompañar, Chucky? Ok Señor SMR Ahora sí puede entrar a su habitación Hola Amigo Por lo menos moriste en el trono ¿Me siento? F Ya valí, ¿verdad? Gracias por ponerme la F, ¿no? F Me pone el juego F O sea, F Yo porque ya valí, ¿verdad? El juego dice Ya valiste, F Gracias, ¿no? Cabrón F Apaga la luz y vuelve a Si era eso Si era eso ¿Ear? 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 ¿E-X-D? ¿E-X-D? ¿Ear? ¿E-X-D? ¿Qué significa E-Ar? ¿E-Ar? ¿Oír? ¿E-X-D? ¿Mear? ¿E-X-D? Ah, que me mea Ah, ok Sácate el pirulín y mea aquí Se mea Se apagó sola la luz Y burro Inconcret Ah, que soy un burro duro Gracias You do not ¿Ear? 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 F Go to the boys In total darkness Go to the boys ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, la silla se movió La silla truco se movió sola Perdón Gente, perdonen Si no son bilingües como yo Hola ¿Ear? 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 Ah, mira, sangrecita Juguemora Ay, juguemora La lengüita Ok ¿Qué verga hice? Ah, una cabeza Qué bonito Ok, ya encontré Ok, la cabeza es Palo más ojo Es igual Más dientes Es igual a llave Ok O sea, necesitamos encontrar Dedos, ojos y dientes Ah, pero el amigo me quiere ayudar O sea, no me quiere matar ¿Cierto? O sea, sí me quiere matar Pero con amor Ah, ok Fácil Fácil A mi amigo le robo un ojo Amigo, ese ojo no lo voy a usar para nada O sea, tú estás un poco tiso Préstame tu ojo ¿Me lo prestas? Ah, necesito la pinza, ok Eh O sea, me negaste mi derecho de ver a mi amigo Chucky Me negó mi derecho de ver a mi amigo Chucky Aquí, perfecto La tengo Eh, o sea, la, la, la Ok, le voy a sacar el ojo Pero guarda lo que me hiciste con mi amigo Chucky Ok, te voy a sacar el ojo, amigo Si me lo Necesito tu ojo Un dientecito A ver Eso, muy bien Tengo los dientes Ahora sacale el ojo Sacale el ojito Ah, no tiene ojo ¿Y de dónde, verga, voy a sacar un ojo ahora? Tiene que sacarlo de Chucky No jodas Hay un dedo Que saboroso ¿Cómo carajo voy si el tóxico me encerró la puerta de Chucky? ¿Por qué hay música épica? Déjame ver a Chucky Exijo que me dejan ver a Chucky Ah, aquí está la llave Hombre, gracias, señor ¿Ear? 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 Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Que no me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Ahora, ¿puedo abrir esto? Perfecto, gente buenarda Uy, Chucky Ese hijo no es mío Lo prometo Chucky está llorando Ah, Chucky ¿Chucky? No llores, Chucky No te tite ¿Por qué te tite? Ya llegué yo, tranquilo Verga, te saqué el ojo Perdón Chucky, verga Oye, pero ni le pregunté O sea, venga para acá el ojo ¿Ah? Bueno, señor ASMR Voy a poner lo que me pidió, ¿ok? Ya tengo todo Le metes el dedo en el ojo Y los dientes Y se lo metes en el ojo Y abre la boca ¿Y por qué no le abriste la boca con un poquito de fuerza? Y te evitas todo eso Pedazo de retrasado ¿Y por qué el que graba no me dice nada? A ver, estamos muy pendejos ¿Qué es Stonger in the dark? 20 minutos después ¿Qué te costaba abrir la puerta de manera delicada suavemente? Bésame Cabrón Esto de macho Esto es su... Ay, me puedo ir Gracias Hasta luego, ¿no? Una celda Ay, ya me puedo ir Se viene Esto es nuevo, gente Voy a morir ¿Cómo? ¡Uf! ¡Está mamado! ¡Ese calvo está mamado! ¿Y qué hace? Un león sabroso Está llorando Chucky otra vez Pues para allá yo no voy Gente, está llorando ¡No voy a escapar! ¿Ah? ¡Sí! ¡Ya! ¡Algato! Gemidos Gemidos Esto fue muy sencillo, ¿no? Algo va a pasar Esto es muy... Esto es muy easy ¡Ya! ¡Corre! No, no, algo... ¡Pues me voy! ¡No te tite! No, pues no puedo correr Vale, vale, pito Vale ¿Qué? ¿Vieron, gente? Era muy sencillo Por aquí no es Era muy sencillo ¿Vieron? ¿Por qué chillas? Ah, es por aquí, gracias ¡Hola! ¿Foto o qué? ¿Foto? Ah, pues te lo quité, ¿no? Bueno, amigo Un espacio aquí ¿Qué hace? Buenas Buenas Esto es Calvin Klein, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Tú no lo compraste? No te importa, cara limón Pasa a la página Calvin Klein, ¿no? Que no son Calvin Klein, te digo Está feliz Está feliz, ¿verdad? Que coñame Y esto Calvin Klein Tan guapo, ¿no? También, ¿no? Y los zapatos ¿Dónde los compraste? Veo que son de buena marca Los zapatos Me los compré en Andorra Adidas Bueno, ya, gracias Hablamos No vuelvas cara limón Cuídate Cuídate Hey, gracias por el viaje Pendejo Te lo agradezco Cal, gracias Bueno, buena gente Ahora vamos a aprender esto Buenas doña ¿Cómo es esto? Vengo a aprender un poco esta mierda, ¿ok? No hay problema Que les prenda esta mierda, ¿cierto? Mi doña Voy a buscar otra Ya vengo Un momentico ¿Y el pervertido? ¿Pervertido? ¿Y el pervertido, gente? ¿Y Chucky? Tengo alguien atrás No voy a voltear Tengo alguien atrás No voy a voltear Tengo alguien atrás No puede ser Tengo alguien atrás, gente Ah, ¿no? Ah, era Bane Bueno, perfecto Vámonos Hola Te vi ¿Qué haces? No, tú estabas muerto Amigo, tú estabas muerto Los muertos Se que Amigo Hola ¿Cómo están? Creo que muy bien Veo que le vas a pegar un tiro libre A los CR7 Porque estás parado Como CR7 No Vas a pegarle todo Un más carrera A Cristiano Ronaldo Es Son fans de CR7 Yo también Yo soy más de Messi ¿No? Yo soy más de Messi Pero si tú vas con CR7 No hay problema También es bueno Está bien Bueno, y ustedes También veo que van con CR7 Uy, ya nos podemos ir Buenarda Voy a extrañar esta casa Chucky, una última Chucky, mi hermano Un abrazo Cuídate mucho Uy, ya nos podemos ir Buenarda Voy a extrañar esta casa Chucky, una última Chucky, mi hermano Un abrazo Cuídate mucho Aunque no Perdona que te hemos dejado mucho de ojo Pero Chucky Un beso Un grande Me gustó mucho Te voy a contar una última canción Antes de irme Espera Bueno, te lo voy a cantar aquí Me enamora Como está compadre Chucky Me enamora Como está compadre Chucky Me enamora Ella a mí me pone el alma soñadora Esperanza de mis ojos Cuídate Chucky Un beso Estamos hablando Y gracias Chucky Te voy a cerrar la puerta Para que no se te entren las moscas Gracias hermano Y eso Porque se abrió la puerta Bueno, Chucky Como te dije No abran la puerta Ok Muerto Un abrazo Disculpe que le he quitado los dientes El ojo y un dedo Un capo Me encanta Esa moda de un zapato Si y el otro no Capo usted Señor muerto Siga muerto No se pare más Ok Bueno, muchas gracias También a la vieja fea ¿Dónde está la foto de la vieja que da miedo? De la familia Que sin ojo Un saludo Amiga Un saludo también Todos Un saludo El caldo de raro que veo aquí Un saludo Ey, de verdad Me encantó Muy bonita casa Gran hotel Me lo pasé muy bien Pero ya me tengo que ir Hablamos Y ahora ¿Por dónde voy? ¿Qué pasó? No se vale matarme ahora No, no se vale No se vale Pana, no se vale No me puedo agachar Este juego No se vale matarme ahora Miren que ya terminé Si me matan ahora Es un poco cabrón De su parte Ay, Dios mío No se vale Reembolso Verga, me van a matar Pido reembolso, ¿eh? Y los carreros de tu juego No comen Bueno, ahora sí Hablamos Saludo a todos Muchas gracias Verga End End Pues end, ¿no? End End ¿Qué quieren que les diga? End Este juego es muy directo EAR End Digan las dos palabras claves De este juego ¿Cuáles son las dos palabras claves De este hermoso y sensual juego? Tiene dos palabras claves, ¿ah? EAR EAR En 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 Gracias, gente Agradezco en fila